No, no te vayas mujer, no me abandones Si saben que me faltan tus caricias Si tú te alejas yo me quito la vida ¿Para qué vivo mujer yo sin tu amor? Yo, yo te suplico, de rodillas no me dejes No ves que hieres mi pobre corazón Yo te suplico, mujer no me abandones No me destrocen, quítame de parecer Yo, yo te suplico, de rodillas no me dejes No ves que hieres mi pobre corazón Yo, yo te suplico, mujer no me abandones No me destrocen, quítame de parecer No me destrocen, quítame de parecer No me destrocen, quítame de parecer